Muchas cosas hacen único a Nuevo León. Nuestra identidad, cultura, tradiciones, resiliencia ante las crisis, nuestro trabajo y esfuerzo, pero también nuestra capacidad de trabajar de forma organizada y con una visión común. Es gracias a todas estas cualidades y la suma de sociedad civil, conocimiento técnico y voluntad política, que Consejo Nuevo León puede trabajar con una visión participativa, técnica e incluyente. Con un grupo diverso de especialistas comprometidos que integran nuestras nueve comisiones y generan conocimiento valioso para la toma de decisiones públicas. Consejo Nuevo León es un organismo único en México que acompaña al gobierno estatal, siendo un puente entre la ciudadanía y su gobierno. En nuestros ocho años de existencia, hemos crecido y redefinido nuestro trabajo, mientras nuestra visión se ha mantenido constante. Planear y evaluar políticas públicas para el desarrollo de Nuevo León a largo plazo, porque estamos convencidos que los grandes problemas no responden a periodos exenales y que para afrontarlos es necesaria la construcción de un ecosistema de instituciones públicas sólidas, cercanas a la ciudadanía, que toman decisiones basadas en evidencia. Hoy, seguimos transformando Nuevo León como una organización que ha trascendido tres cambios de gobierno estatal. Hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales por nuestras buenas prácticas. En nuestro equipo operativo, contamos con 19 especialistas de política pública dedicados de tiempo completo a operar nuestra institución. Es gracias a la experiencia y trabajo de nuestro equipo que pudimos entregar a gobierno del Estado 47 proyectos de utilidad para la toma de decisiones pública. ¿Qué sigue? En Consejo Nuevo León, estamos convencidos que debemos afrontar los retos desde lo local con una mirada global. Nuestro desafío más grande es lograr que Nuevo León sea una región con impacto positivo global, siendo un ejemplo contundente del poder de la colaboración entre actores para la toma de mejores decisiones hacia un mejor futuro. ¡Sigamos transformando Nuevo León! ¡Sigamos transformando Nuevo León!